... Subidas de entorno al 0,25% de media para las plazas europeas... ...que se quedan en el 0,16% para el IBEX 35. El selectivo español ha cerrado esta jornada en los 10.382 puntos. Hoy ha sido una sesión en la que las plazas europeas... ...han registrado cierta debilidad en algunos momentos... ...y el argumento ha estado en la temporada de resultados... ...que se avecina, dicen los expertos... ...que las cifras del 2013 podrían no ser tan buenas... ...como parecía que habían descontado los mercados... ...en el año que ya dejamos atrás. Nathalie Martin, responsable de inversión de KBL Richelieu... ...comenta en Bloomberg que después de la historia de expansión de 2013... ...las cifras corporativas de ese año se van a conocer ahora... ...y las expectativas de ganancias entre el 8 y el 10% para esos beneficios... ...son en su opinión demasiado optimistas. En este momento el consenso de Bloomberg baraja... ...que los beneficios de las empresas del Stock 600... ...hayan caído en 2013 un 5%. En este sentido desde Reuters, Asis Misra advierte... ...que desde la banca privada de Joyce... ...que las previsiones para los resultados que van a llegar... ...en las próximas semanas traen nubes de tormenta en el horizonte... ...apunta este experto, eso sí, desde la banca privada de Joyce... ...que aunque no vamos a ver fuegos artificiales... ...tampoco se van a ver explosiones. Gracias. 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 Gracias.